Vale la pena recordar que el pasado 28 de diciembre, el año pasado, la semana pasada, se registró un apagón nacional. Se fue la luz en alrededor de dos horas de más o menos entre las 2.30 de la tarde. Comenzó la falla eléctrica nacional, tuvo afectaciones en más de 15 estados de la República Mexicana, se cayeron los servicios de internet, de telefonía y por supuesto la falta de energía eléctrica. Se informó preliminarmente aquel 28 de diciembre que la razón por la que se había ido la luz en 15 estados del país, en lo que es ya calificado como un apagón nacional, hubo un desbalance en el sistema interconectado nacional, eso fue la versión oficial, que provocó aquel lunes apagones en más de una docena de estados desde el norte hasta el sureste del país. El Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, confirmó entonces que los recientes apagones en los estados se debieron a una pérdida de potencia y a la activación de sistemas de emergencia. Un día después, el día 29 de diciembre, el martes, hubo dos reacciones. Primero por la mañana, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí, que había habido un problema, que se estaba investigando, que había pasado, pero que él se comprometía a que esto no volvería a suceder. Esa fue la primera reacción un día después. Poco más tarde, hubo una conferencia de prensa en la Comisión Federal de Electricidad y en la SENACE. Ahí se informó que no había ningún daño al sistema eléctrico nacional durante el apagón, que hubo afectaciones en 16 centrales eléctricas que habrían salido de operación en todo el país y que, sin embargo, no habría generado mayor problema este apagón. Esto lo dijo Carlos Gonzalo Meléndez, director general del Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE. Por su parte, Manuel Barlet, en aquella conferencia del 29 de diciembre, dijo, director de la Comisión Federal de Electricidad, dijo que el SENACE y la CFE trabajarían aquel día, el martes 29, en esclarecer y determinar con precisión qué había pasado con ese apagón, qué lo había causado, si realmente había sido este desbalance o qué era lo que había sucedido. Poco más tarde, hubo una nueva conferencia de prensa en la que se explicó que, entre otras razones de ese apagón, se había dado un incendio en el estado de Tamaulipas, un incendio debajo de las líneas de conducción y que esto había generado que esas líneas de conducción en Tamaulipas dejaran de transmitir energía y esto afectó el sistema nacional de luz. La versión la vamos a escuchar porque no le voy a platicar aquí lo que se dijo, sino vamos a escuchar de viva voz lo que se dijo en esa conferencia de prensa virtual sobre las razones y la primera vez que aparece la versión del incendio en Tamaulipas. Tener este incendio, nos ponemos en contacto, nuestra agente de transmisión de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se pone en contacto con Protección Civil, ahí del estado de Tamaulipas. Si podríamos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Nos ponemos en contacto con la parte de Protección Civil y nos hace un reporte de este incendio. Esta es una comunicación oficial del coordinador de Protección Civil que se tiene de los municipios ahí en Ciudad Victoria. Específicamente, el incendio está en el municipio de Padilla, de Padilla, Tamaulipas. La justificación de la Comisión Federal de Electricidad fue un incendio y presentaron entonces en esa conferencia de prensa un oficio que presuntamente la Coordinación de Protección Civil del estado de Tamaulipas le habría hecho llegar a la Comisión Federal de Electricidad, confirmando que sí, que se había registrado un incendio. Pero una vez que esto oficialmente fue presentado, el gobierno de Tamaulipas levantó la primera alerta y dijo A ver, momento, ese oficio que presentó la Comisión Federal de Electricidad es falso. No es cierto que se haya registrado un incendio y no es cierto que nosotros hayamos girado tal oficio. Ese oficio que acabamos de escuchar, dijo un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, es una comunicación oficial, dijo, con el gobierno de Tamaulipas. Y así trataron de justificar que el apagón había sido producto de ese incendio. Bueno, ayer fue la tercera conferencia sobre este apagón nacional que ha generado mucha polémica porque, ya les digo, puede quedar en el anecdotario de que, pues, hubo un apagón y punto. Pero no es así. Lo que hay es detrás una pregunta, una incógnita, una interrogante. ¿Qué es lo que está ocasionando los apagones y las fallas en el sistema eléctrico nacional? Y más aún todavía. ¿De qué tamaño es la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional mexicano? Bueno, son preguntas que están en el aire. En medio de esos cuestionamientos, esas preguntas, en la conferencia de prensa que da ayer la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Manuel Barlet, el titular de la CFE reconoce, en conferencia de prensa públicamente, que, en efecto, lo que tanto se cuestionó sobre la veracidad de la versión que habrían dado del apagón, era falso. Por lo menos, el documento que presentó la Comisión Federal de Electricidad, diciendo, aquí está la prueba de que sí fue el incendio, resultó apócrifo. Y lo ha tenido que reconocer la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, sostienen que el incendio sí se dio, que el incendio sí sucedió, que el documento es falso, pero que el incendio no, que el incendio sí sucedió, y que esa fue una de las razones, aunque después, también, sobre los pasos, como suele hacer muy hábilmente Manuel Barlet Díaz, terminó diciendo, hombre, este asunto lo tiene que investigar alguien, pero, este, tampoco es tan, 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 ya presentamos, va a haber responsables, vamos a investigar, no se preocupen. Es lo que ha dicho Manuel Barlet. Bueno. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador es cuestionado sobre el tema. La razón no es menor. La pregunta, señor presidente, un día después del apagón, la Comisión Federal de Electricidad, en un comunicado oficial dice, tenemos el oficio que comprueba que el apagón lo ocasionó un incendio de pastizales en Tamaulipas. Y ayer, señor presidente, el titular de la CFE sale a decir que ese documento que presentaron como bueno es falso. Vamos, es apócrifo, pues. Alguien lo hizo ilegalmente y se presentó como una prueba oficial. Vamos, como un argumento oficial de algo que no es cualquier cosa. Es el apagón es un apagón del sistema eléctrico nacional. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, aunque usted no lo crea, le aplaude a Manuel Barlet que lo haya reconocido públicamente. yo creo que es bueno reconocer que se cometió un error o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente, de lo que estoy seguro es de que no va a repetirse, porque independientemente de lo que haya originado el apagón, el sistema eléctrico está funcionando bien y los que quisieran que fallara el sistema eléctrico constantemente, por eso hubo tanta publicidad sobre este caso, pues son los que han apostado a la privatización de la Comisión Federal de Electricidad y también los que apuestan a que nos vaya mal. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está instalado en la versión de que todas estas cosas que suceden no es otra cosa más que una campaña de desprestigio y de ataques, principalmente a él como presidente y después a su mal querido, porque él acepta al presidente que hay grupos económicos, empresas y medios de comunicación que no quieren a Manuel Barlet porque es intransigente y defiende la política de rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Esa es la postura presidencial. de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión